hola chicos y chicas una vez más rigoberto fd de este lado hoy estaré entonando una cuanta canciones de la mía propia para no perder la costumbre si por casualidad ustedes escuchan algún perro o algún grillo la verdad quiero que me disculpen porque estoy a horas de la noche son actualmente la una de la mañana y quiero intonarle unas cuantas canciones para que queden en la historia registrada hoy me encuentro en unas bermudas porque estoy en la casa de mi campo en santiago república dominicana y esto va para el mundo será subido a mis plataformas de las redes sociales como youtube facebook y quizás en instagram bueno vamos a comenzar con lo que son una serie de canciones y para eso vamos poniendo la pila para eso preparando para entonar unas cuantas canciones canciones si me puedes poner pume pume una ahí ajá si esa misma pume ok si 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 esa ay 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 jajaja que me diga lo entiendo una cosita dale sube 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 Tube, tuve, 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 tuve. Tengo una pistola que dispara muchas bolas, cuando yo la soy todas las mujeres bajan solas. Todas en el que se cuando escuchan la consola y cuando escuchan la consola, cuando escuchan la consola. Siempre por la calle se trapo y está la balanza, cuando yo retiro todas se me quedan mansa. Nunca pase hambre cuando tiene de comer, o si no con otro tú le vas a bailar. Tuve, 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 tuve. Sube, 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 sube. Vamos pa' la calle, vamos a aprender, que la vida solo es una y tiene que gozar na' más. Que me tiren, que me critiquen, pero que no se identifiquen Porque si lo veo por ahí, fácilmente me lo llevo Run, run, ay, 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 yo ve, ja, una cosita Yo, digo esto es R.D. en el micrófono Dominicano, Madrid, España, Now Joe City Vamos allá, esto va pa' la calle, pa' el mundo entero Pa' los planetas y la galaxia, cha, ja Ok, vamos a continuar con la próxima Porque son una serie de canciones que son muy buenas Eh, sí, tirame, tirame la próxima Ajá, esa misma, ok Sí, 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 esa misma Ok, yeah, ok No estamos en albería, tampoco en piloneo Pero si te pasa tú me pelea y guineo Y montándote la pura yo te monto la verdad Tú me gustas mucho, mami linda Pa' que tú veas que yo soy tu papi, mami El único que te llega donde sea, mami Te traje una caetera llena de salami Llena de dinero y llena de salami Dime si tú quieres hoy ganarte un Grammy Te doy lo que tú quieres si te pones pa' mí Quiero verte hoy chiqueando, mami Estas mujeres se le tiran a uno Pero no somos palomos Y le damos lo de ellas Es que ustedes me ponen así, así, así Dime si te gusto pa' que veas que es lo que es Que yo te llego y me vacío de una vez De una vez, de una vez, ja De una vez Romoñela, wiki, la wiki Romoñela, wiki, la wiki Romoñela, wiki, la wiki Romoñela, wiki, la wiki Prendela, la va a prender, ja Y ya pasó No, seguimos ¿Con quién? Rigoberto RD En el micrófono Ey, Feli Palomé, palomé Palomé, palomé 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 Pa' que tú veas que yo soy tu papi, mami El único que te llega a donde sea, mami Te traje una caetera llena de salami Llena de dinero y llena de salami Dime si tú quieres hoy ganarte un Grammy Te doy lo que tú quieras si te pones pa' mí Quiero verte hoy chiqueando, mami Arrabia Esto va pa' los callejones Pa' los barrancones Pa' la gente jiminiqueada y no Que se meten sublones Yo antes era un vibre cometible Ahora soy un jengibre bebible Me quieren hasta los delivery Porque soy un tigre, bien tigre Y las mujeres me llegan y no es por interés Ey, yo sé que ustedes me quieren Pero como ustedes me quieren Se las voy a dejar hasta aquí Ya Otro te deberían que lo que Palome 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 Si, vamos a seguir con la otra canción O espera Oye, vamos a poner una serie de canciones que sean así como tú la tienes ahí, que sean así, ajá, cuando pase una, tú me pones la otra, así, ajá, tú le das a la por ahí, y entonces ahí tú la pones, tú sabes, vamos a tomarnos un poquito de esta cuestión, para afinar un poquito la garganta, y ahora vamos a continuar con la canción, que se llama, una flor, que estaba dedicada para todos y todas, espero que se la disfruten y que disfruten este concierto desde casa, que lo estoy haciendo a esta hora, porque yo sé que ustedes se lo merecen, como ustedes se lo merecen, hay que darle cosas, que ustedes le lleguen como es, entonces vamos a continuar con la otra, ajá, tú me la aceptas ahí, y de una vez, Ja, 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 wow, mami, solo escucha, Yo tengo una flor, de muchos colores, y todas las mamis la desean, Pero yo se la adoro, porque son especial, para todas esas mamis tan lindas, ajá, hay que hacerlo como yo, pa' llegarle como yo, Así de fácil, yo le llamo un taxi, le invito a llevarla a su casa, casi, casi, eh, Damos una vuelta por ahí, yo la llevo así, al paso por ahí, a una cabaña le llegamos al paso, Ella lleva su cartera, mera, y en ella, una pinta cara, pa' ponérsela cuando llegue, Lle, le, 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 Es momento de ponerse a rabia conmigo, Ella me lo pone y luego se sube en mi ombligo, Yo me pongo heavy cuando la veo así, Y de una yo le llego a esa cosita, y Yo tengo una flor, de muchos colores, y todas las mamis la desean, Pero yo se la adoro, porque son especial, para todas esas mamis tan lindas, ajá, Y luego que termino, yo me desacato, lo prendo y lo arrebato, y en la calle, oye, Yo me engarabato, buscándome lo mío, y no como tú, pana mío, Hay que hacerlo como yo, pa' llegarle como yo, ve, Así de fácil, yo le llamo un taxi, le invito a llevarla a su casa, casi, casi, eh, Rigoberto RD, el único que le monta como es, ya tú sabes, Que llegué con la primera, mera, pa' todo el mundazo, Gimini Caló, Celia, desde Madrid, España Es que, hay muchísimas personas, una que no tienen dinero, Otra que fantamean con lo ajeno, y otra que son millonarias, Lígate con lo millonario, porque el próximo millonario, serás tú, serás tú, Y otra que son millonarias, 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 que son mill le encanta a la fila de gente desde que la tira desde el principio. Oye, vamos allá. Yo no soy como tú, pero te saludo. No me doblo por, no me doblo por. Yo no soy como tú, pero te saludo. Chica te gusta así, chica te gusta así, más ahí, por ahí. Chica te gusta así, chica te gusta así, más ahí, por ahí. Salí a la calle a conseguir el efectivo, el efectivo, montando la pura guitarra, trabajando como con honor, con honor, con honor, porque tú quieres ser y mejor, no pues dinero, no, no pues dinero, no. No me doblo por, no me doblo por, yo no soy como tú, pero te saludo. No me doblo por, no me doblo por, yo no soy como tú, pero te saludo. Chica te gusta así, chica te gusta así, más ahí, por ahí. Chica te gusta así, chica te gusta así, más ahí, por ahí. Salí a la calle a conseguir el efectivo, el efectivo, montando la pura guitarra, trabajando como con honor, con honor, con honor, con honor, porque tú quieres ser y mejor, no pues dinero, no, no pues dinero, no. No me doblo por, no me doblo por, yo no soy como tú, pero te saludo. No me doblo por, no me doblo por, no me doblo por, yo no soy como tú, pero te saludo. DJ Ale, piloteando la nave de sonido, con frigo 20 3D, no te equivoques mami, chica te gusta así, chica te gusta así, más ahí, por ahí. Vamos a continuar con la otra canción, la canción que se titula Por Excelencia, una canción muy buena y una pista excelente que yo sé que a ustedes les va a encantar. Y esta canción se titula Bate, bate y bate, o sea bate, entonces esta canción es por excelencia para todos ustedes, espero que la disfruten, una canción muy buena. recordando que este es uno de los ron muy bueno, muy bueno, de verdad. Entonces, continuamos con la próxima canción para todos ustedes. Un mambo pa' los tigres, que se creen decente, un mambo pa' la calle, un mambo pa' la gente, un mambo pa' los tigres, que se creen decente, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, que así está mucha gente, que estamos en verbedera, que puesta en la bocina, que estamos gozando, con la mano arriba, poniéndola pa' los lados, dile. Bate, 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 soba, 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 chupa, 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 chupa Este es el Jimeneo, ese es el Jimeneo que está en la vaina, tú sabes quién es, Rigoberto RD, para todos. Jajaja Un mambo pa' la calle, un mambo pa' la gente, un mambo pa' los tigres, que se creen decente, un mambo pa' la calle, un mambo pa' la gente, un mambo pa' los tigres, que se creen decente, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, que así está mucha gente, que estamos en verbetera, que puesta en la bocina, que estamos gozando, con la mano arriba, volviéndolo pa' los lados, dile. Bate, 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 soba, 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 chupa, 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 goza, 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 goza Andri el Menor, Produccion, dale la potencia en los controles. Para continuar, quiero entonar lo que es una canción, pero una canción que está exquisitamente buena. Entonces, yo quiero que ustedes escuchen esto, que les voy a entonar a continuación para que ustedes vean lo que es una canción excelente, por excelencia. Esta canción es una canción por excelencia, una bachata que su pita se ha ido trascendiendo y trascendiendo una vez más y más y más, así como también la canción. Y por eso hoy tengo la dicha de mostrársela a todos ustedes cantando. Y esa bachata se llama Amada Mía, para todos ustedes. Amada Mía Que tú y yo somos dos diamantes, que merecemos amor, por favor yo quiero verte, que vengas a mí. Porque te fuiste y me dejaste aquí sufriendo por tu amor, que eres amigo, que yo te amo. Amada Mía 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 Sin más, sin maltrato, para que perdure el amor, palabra de un sabio, la felicidad no está en ti, está en dos y más, solo encuentro las tuyas, gracias a lo que me apoya y a lo que no también. Díganme si les está gustando o no, yo sé que les está gustando, ustedes pueden comentar ahí, todos, todos, todo lo que ustedes quieran, ustedes pueden comentar todos, todos lo que ustedes quieran, verdad que sí, que yo reviso siempre todos los comentarios que me dejan en todos mis videos, y muchos los respondo, otros, pues en realidad no los respondo, y otros, pues en realidad llegan que son fans, que son eliminados, o sea, hay que revisarlos, entonces si yo quiero, los pongo, y si no, pues en realidad ni aparecen en los comentarios, y así sucesivamente. Entonces ahora vengo con otra canción, titulada, te amo, esta canción es fina, una canción fina, ustedes tienen que escucharla detenidamente, para que ustedes entiendan el mensaje que yo transmito en esta canción, así que vamos allá, así que vamos allá, que para esto estamos aquí hoy, para cantarle a todos ustedes. No me pongas pero no, eso es lo que quiero yo, mami yo te quiero, esa es la verdad, hoy te hago lo que sea, y no le paro a nada, ya estoy involucrado, a hablar con tu papá, que esta noche yo a ti, te voy a dar una roba, la gente te comenta, que soy un tiguerón, porque tengo mi cuarto, y mi maquinón, y ando siempre activo, con mi micrófono, con la tarjeta dorada, y el vasofón. Es que tú me amas, es que yo te amo, estamos involucrados, en la habitación, dame de tu cuerpo mami, eso que tú tienes ahí, no me pongas pero no, eso es lo que quiero yo, tu habitación me gusta, porque tiene bonita cama, quiero amanecer contigo, todas las mañanas, todas las mañanas, vamos al proceso, de una vez, esto es sin receso, claro, que yo te doy de todo, siempre, mami estoy pa' eso, mami estoy pa' eso, tú sabes que los duros son los duros, no te equivoques, DJ Ale la potencia, en los controles. Es que tú me amas, es que yo te amo, estamos involucrados, en la habitación, dame de tu cuerpo mami, eso que tú tienes ahí, no me pongas pero no, eso es lo que quiero yo, la grandeza de uno, es la grandeza de todos, si o que, letras, Rigoberto RD, 2016, ¡hisascunствие! Ustedes me dicen, si le está gustando el Mene4, un Mene4 que va como es, pues entonces, ¿cuál otra canción Ustedes creen que yo la puedo endonar por aquí? tengo varias más, entonces vamos a entrenarles, ¿cuál es la que dice ahí? ¿cuál es la que sigue? no puedo tirar la que, ya ve, voltea la mano para acá, para decirte una cosa, no puedo tirar, ok, sí, esa misma, ok, pues ahora vengo con, otra canción, esta canción se titula en la distancia, entonces con esta canción vamos a concluir lo que es este video, esta, esta majotiosidad de una serie de canciones de Rigoberto R.D., entonces suéltala, porque a esto vinimos, oye mami, tu Rigoberto R.D., con paciencia, quiero una mujer, que me haga entender, que no me despierte, que no me despierte, es la primera vez, que estoy enamorado, solo de ti, solo de ti, por ti, yo lo doy todo, hasta que llegue al final, yo te amaré, yo te amaré, porque sé que tú entiendes, que me amaré, que me amaré, que me amaré, pensando solo aquí, sin tu caricias, sin tus labios, sin tu calor, sin amor, ponte para mí, quiero una mujer, que me haga entender, que no me despierte, que no me despierte, es la primera vez, que estoy enamorado, solo de ti, solo de ti, yo estoy para ti, ni la distancia podrás, y llegaré, a donde tú estés, porque el amor no se ve, solo se mantiene, compartiéndolos a feste, y también los de feste, si no te desespera, podrás ser feliz, con quien más ama, esa persona, quiere estar ya a tu lado, hasta él, F y N por ti, llegaré, produción, Alex, la potencia, en los controles, Heath, Heath, desde aquí para el mundo, Dominican Republic, Guau, de verdad que sí, que más disfruté, la pasé bien, yo sé que ustedes, la van a pasar bien también, así que, sin más preámbulo, que decir, hasta aquí nos despedimos, de, de esta manera, para que ustedes, se sientan cómodos, escuchando, esas canciones, que les acabo de cantar, vamos a darnos otro traguito, aquí ha sido todo, bueno, muchas gracias, por mantenerse ahí, siguiéndome, siempre y cada día, en todas mis redes sociales, facebook, instagram, youtube, donde paso más tiempo, últimamente es en youtube, e instagram, y whatsapp, en esas tres plataformas, me mantengo yo, siempre más activo, que en facebook, así que ya ustedes saben, todos los videos, lo estaré subiendo, por youtube, así que ya ustedes saben, pueden ir a seguirme, en youtube, en youtube, roberto rd, en el micrófono, estaré subiendo, pilas de contenido, de videos, diferentes, a esta plataforma, de youtube, para que, de alguna manera u otras, esos videos, le puedan servir, siempre para ustedes, para que, de verdad que si, les saquen provecho, así que ya ustedes saben, nos vemos, en la próxima entrega, una vez más, Rigoberto Rd, nos vemos, bye.